¿Qué es Teja Kaur o Teja Kaur? ¿Cómo es? Teja Kaur Así se dice este nombre Sí Sí, y a ver, ¿cómo surge este nombre tuyo? Y presentanos el de él, que es más difícil Maninder Singh Bien, de la India, directo Directo ¿De qué lugar de la India? De Punjab, zona norte Ajá Punjab Bien Bueno, contanos, a ver, ¿por qué tenés este nombre, Teja? Teja Kaur es nombre espiritual Ajá Que, bueno, yo soy maestra de Kundalini Yoga Y nos dan el nombre Por supuesto se entrega a través de una meditación Hay personas, hay una persona que entrega el nombre Cualquiera lo puede pedir No solamente que seas instructor o profesor de Kundalini Yoga Ajá Y tiene su significado Y es como el poder de la palabra, ¿no? Te ayuda a recordarte para qué viniste a esta vida ¿Y tu nombre significa eso o qué significa? No, no, no Cada nombre espiritual te recuerda Entonces cuando alguien te llama, te está recordando Ey, vos viniste para esto Tu compromiso Claro, exacto Te recuerda cuál es tu compromiso ¿Y qué significa tu nombre? Teja es el poder de la radiancia de Dios Ajá Y es trabajar, ¿no? Es hacer tu camino para lograr eso Ir por la vida irradiando paz, luz Que en realidad todos estamos para eso Ajá Pero algunos tenemos que hacerlo un poco más al trabajo Por eso tenemos el nombre como que nos están recordando, ¿no? Ajá Viniste para esto, no te desvíes Bien Bueno, ¿y cómo es esto del Kundalini? Contanos este método de trabajo que vos tenés Sí, Kundalini Yoga, bueno, como todos los yogas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es la unión de tu cuerpo, mente, cuerpo, alma ¿Sí? Y Kundalini Yoga le llaman el yoga de la conciencia O también enérgico, energético He escuchado muchos lugares que le llaman así Porque es muy rápido Los resultados los ves En una misma clase vos ya sentís cambios Ajá Muy importantes en tu vida Por ejemplo, ¿qué tipo de cambios podés reconocer? Desde lo físico, por ejemplo, ya vas con una postura distinta en una primer clase Y en la primera clase ya tu cuerpo te empieza a decir Estás volviendo a una postura que no te ayuda a estar con gracia Al vos mejorar la postura estás con gracia Tu actitud cambia ante la vida Y en la primer clase ya es como que conoces esas técnicas Empezás a experimentarlo Ajá Por eso siempre yo digo, cuando me preguntan ¿Qué es Kundalini Yoga? Y siempre repito lo mismo No hay palabras para describirlo, experimentalo Víbelo porque esa experiencia va directo a tu corazón Va directo al corazón Y no hay palabras que pueda reemplazar una experiencia Ajá Bien, escúchame, ¿cuáles son los beneficios entonces? A ver, yo voy a terapia y me dice mi psicólogo Tengo que ir a hacer Kundalini Sí ¿Qué características tengo que tener para poder hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios? Cualquier persona puede hacer Kundalini Yoga Cualquier persona Te hago un breve comentario Un maestro nos dijo Ustedes como instructores, profesores Tienen que estar preparados para dar clases Desde una silla de ruedas a ciegos Ajá Porque cualquiera lo puede hacer De hecho en la clase se invita a cerrar los ojos Para ir adentro, conectarte con vos Esa es la conciencia, estar presente en vos En vos mismo, adentro tuyo Claro, no hay mucha cosa rara Que para nosotros, en nuestra técnica de psicología Es re importante Para nosotros, nosotros le llamamos a hacer contacto Si la persona no hace contacto consigo misma Decimos está disociada Y entonces, todo lo que haga no tiene ningún sentido Porque no deja ningún registro en ella No hay ningún tipo de aprendizaje Y por lo tanto la persona que nos dice Siempre estoy viviendo como las mismas cosas En el caso de ustedes, lo llaman conexión Sí, exactamente Es como que conectas con... Volvés a reencontrarte con tu alma Bien, perfecto Bien, a ver, ¿qué otras cosas nos podés contar? Sí, de los beneficios Y tenés Los beneficios, bueno, son amplísimos Pero, resumiendo Trabajas sobre todos los sistemas Sistema glandular, fundamentalmente Bien A través, por ejemplo, tenemos el foco Siempre decimos Mirá por dentro, ¿no? Cerrá tus ojos Lleva tu mirada interior al entrecejo Bueno, eso te ayuda Aparte de conectarte, ¿no? Estar centrado, focalizado Activa la glándula pituitaria Exacto Que es la que comanda todo el sistema glandular O sea, las hormonas Lo que hace es estimular todo Porque en esa zona tenés la conexión Cerebro-cuerpo A través de las hormonas y las neurohormonas Que siempre decimos Estimulas todas las hormonas Que van a los distintos sistemas Y las neurohormonas Que estimulan el sistema nervioso Por eso esa parte es tan importante Exactamente Se trabaja el sistema endocrino Fundamental Por supuesto Que regula las emociones Exactamente De hecho, hay series de ejercicios Que se llaman cría Cría significa acción Es una acción Que te lleva a una completud, ¿no? A que logres un resultado Para beneficio tuyo, ¿no? Para que te sientas mejor Estés mejor Cría Una serie de ejercicios Y hay series de ejercicios Que trabajan fundamentalmente Sobre riñones, corazón Para abrir el corazón O sea, trabajas los sistemas Esto traduzco un poquito Desde lo que sería nuestra visión PINE Así como trabajábamos En la clase anterior Si le queremos decir así Todo el organismo Para desintoxicar Con Kundalini lo que hacemos es Estimulamos sistemas A partir de toda la parte endocrina Y trabajamos sobre órganos Sí, y trabaja también El sistema circulatorio Por supuesto Tenemos respiraciones Incluso entiendo Que hay algunas respiraciones Porque yo honestamente Solo Kundalini he hecho Nunca he realizado Otras disciplinas Más allá de que he leído Y conozco algo El sistema circulatorio Trabaja Trabaja sobre el sistema Bueno, sistema grandular Sobre todo los sistemas Todos los órganos Bien Como que vas notando cambios muy grandes Bien La flexibilidad en la columna Por supuesto Bien Donde se conectan todos los órganos Todo, exactamente Y de hecho la edad se mide Por la flexibilidad de la columna No por los años Así es Desde Kundalini se mira así Es así La flexibilidad que tengas en la columna Es la edad que tenés Exactamente Liliana, nos tenemos que hacer La prueba de flexibilidad Para ver cómo andamos Andamos para atrás O decida Es así Es así Bien Este Se trabaja en las clases Se trabaja con mantras También Ajá Los mantras que son cánticos Que qué permitirían Sí Son Es como una vibración Son sonidos Se trabaja sobre la vibración Exacto Es una vibración Que decimos, ¿no? Del cosmos Una vibración que está Puesta en palabra Y penetra en vos Penetra en vos A ver, yo les quiero contar esto Mi consultorio está al lado del salón Donde se practica yoga, ¿no? Después que ellos terminan de trabajar Porque hay un trabajo muy hermoso que hacen Que viene una persona que toca el gong Y trabajan con los mantras Meditan Bueno Ellos se van Y yo hasta el día siguiente Las paredes de mi consultorio vibran Es una cosa impresionante Y nos contamos fuera de cámara Que van a organizar una jornada Con gong Con kundalini Respiración y comida de la India Es así Cuéntenos esta jornada Que van a hacer Sí, bueno Es una jornada de India Que es un evento Que va a incluir kundalini Para que lo conozcan ¿No? Bien O sea, cualquier persona Que nos esté viendo Que quiera ir a conocer kundalini Se acerca a esta jornada Es un día que van a hacer ¿Cómo dura? ¿Cómo es esto? Sí, y la idea es que sea de 4 o 5 horas Ajá No recuerdo exactamente la fecha Habíamos dicho Habíamos dicho El fin de semana El 9 de junio 9 de junio Sábado 9 de junio De 10 a 15 De 10 a 15 ¿Y qué vamos a tener? Entonces vamos a tener kundalini yoga Pero no como una clase ¿No? Con toda la estructura de una clase Sino más bien Sí, seguramente vamos a cantar mantras Hacer comunicación celestial Que son movimientos con las manos Mientras Es una meditación en movimiento Ajá Cantando mantras Bien Es muy poderoso Y comida india Previo a eso Baño de gong Ajá Va a haber baño de gong El gong Bueno Algunos conocen Sí, un instrumento maravilloso Es un instrumento maravilloso Que es el sonido de Dios Ajá Es el sonido del universo Comida india De la zona de Punjab Ajá Él es el cocinero Él es quien organiza los eventos En realidad Que nos han dicho que es fantástico Nosotros todavía no hemos podido probar En la institución nada Así que ese sábado vamos a probar Ya varios han tenido la bendición De tener eventos con él Y él también da clases de vangra Y talleres de danza vangra Es una danza Es una danza del norte De zona Punjab Ajá Y también va a estar eso Y va a estar eso Sí ¿Por qué no habla eso? Me están preguntando ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla inglés? ¿Por qué no habla inglés? ¿Por qué no habla inglés? Yo entiendo español Pero no demasiado Ok Bueno, él entiende español Pero no demasiado Él habla en inglés Ellos hablan en inglés Que son compañeros Son parejas ustedes Bien Bueno, y contanos esto también Que estás organizando El retiro de silencio Sí, también un retiro de silencio Que esto se lo venimos prometiendo Con voz a la gente Desde el año pasado Le hemos fallado Porque justo Vos te habías ido a casar Y por eso no pudo llegar Pero este año Sí o sí lo van a dictar Este o no este Teja El grupo de Teja Lo van a dictar Sí o sí Sí, sí, sí Que el retiro de silencio Es 7, 8, 9 de julio Que un fin de semana largo El de 9 de julio Va a estar el retiro del silencio Contame un poco más esto ¿En qué consiste? Sí La idea es justamente Estar en silencio Se va a realizar Como clases de Kundalini Yoga Con prácticas específicas Para sostener el silencio Porque hay que sostenerlo Durísimo Durísimo Sí El silencio de lo cotidiano ¿No? De hacer comentarios Que no elevan Siempre en una comunicación Tiene que haber una elevación Si no, no sirvió de nada Bueno, en Argentina Estamos llenos de comunicaciones Que no sirven para nada Está un poco complicada la energía Pero bueno Estamos para trabajar todos en eso Y sostener el silencio Por supuesto Te comunicás Te podés comunicar Pero dentro de un espacio sagrado Bien O sea, con mínimas palabras Exacto Solo lo que hace falta Para poder resolver alguna cuestión Lo demás Todo silencio Exactamente Introspección Sí, exacto Y por supuesto El silencio del celular Es fundamental Seguramente alguien Tendrá que comunicarse Ver sus hijos O algo Perfecto Sí, por supuesto No hay problema Y sí Seguro con comida Va a ser con una comida especial Vegetariana Eso también se va a ver De acuerdo a Qué alimentación lleva Cada uno de los participantes Bien Se respeta todo Bien Más allá de qué carne No, por supuesto No consumimos Perfecto No se consume carne Toda comida vegetariana Sí, toda comida vegetariana Bien Y meditaciones Bien Porque bueno En Kundalini Yoga Se trabaja mucho con meditaciones Mantras Es como que está bastante completo Se trabaja con posturas Asanas ¿No? Que son las posturas Ah Tenés Bueno Meditaciones Tenés meditaciones con mantras Meditaciones en silencio Con mudras Que son movimientos con las manos ¿No? Ajá Posturas sería con las manos Y lo puede practicar cualquier persona Entonces No importa si está en silla de rueda Camina Es joven Es viejo Cualquier persona puede practicar este tipo de yoga Cualquier persona puede practicarlo De hecho Hay especializaciones también en Kundalini Yoga Para embarazadas Para niños Ajá ¿Qué días te pueden encontrar en Fraud TV El Tramo? En este momento Estamos martes y viernes 16 horas Y los jueves 19.30 horas Bien O sea el horario de la siesta martes y jueves O los jueves a la tardecita Sí Perfecto Bien Y este evento que va a ser el sábado 9 de junio Este evento de la India Exactamente Que es abierto para cualquier persona Aunque no tenga No quiera ir a practicarlo periódicamente Sino que puede ir a experimentarlo Sí Y después el retiro del silencio Exacto Bueno, muy bien Muchísimas gracias Y la comida que es toda comida vegetariana La que hace él O ahí ya no ¿Cómo es el tema? Contanos un poco ¿Cómo es food? Es just It's just vegetarian food It's just It's just It's just It's just Different types of food Different types of vegetables It's just It's just All masalas from India From Punjab Todas las masalas que usa Son de India directamente Ajá Son de India No compradas Ah, que bueno Por eso es muy distinto el sabor Totalmente Sí Just telling the name of the foods The name of Shahi Panir And Dal Makhni Tenés Shahi Panir Dal Makhni Son nombres de comidas típicas De la zona potra Different types of food Different taste of food also Ajá Distintos tipos Distintos sabores De comidas Ajá Yes And you can eat With chapati And rice Different types of rice Podés comer con arroz O con chapati Que es el pan de India Ajá Que es como una tortilla Que hay gente que por ahí No come la tortilla Bueno, comes con arroz Y todo eso lo vamos a poder probar El 9 de junio Bueno Perfecto Bien Bueno, muchísimas gracias Nos encantó tenerlos Y bueno, nos encanta tenerlos En Fraud de Beltramos ¿Sí? Muchas gracias 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 ¡Gracias!